La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Roque, que dirige el concejal Alfonso Valdivia, ofrece visitas guiadas en español e inglés, previa solicitud tanto por el casco histórico de San Roque como por distintas zonas del municipio. Estas visitas, que también se pueden organizar adaptadas para personas con capacidades diversas, son totalmente gratuitas. En este caso se trataba de un grupo de siete conocedores de la persona y obra de Luis Ortega Brú, quienes realizaron este sábado 21 una visita guiada al Museo de Nuestro Insigne Imaginero. Además aprovecharon su estancia para disfrutar del resto de los atractivos turísticos del Palacio de los Gobernadores como el Salón de Plenos y el Torreón con su espectacular vista panorámica de 360 grados.